El Pereño de Oaxaca Hay saludos, el Javier Perea De San Isidro de la Raya Hay yo, pa' soñarlo Y tu conexión Kondatyo na hallo, siyo Na xavi tibiu puto yuyo Hay yo, pa' soñarlo Y tu conexión Kondatyo na hallo, siyo Na xavi tibiu puto yuyo Na xavi tibiu puto yuyo Na xavi tibiu puto yuyo Na xiva tibiu puto yuyo Da xavi tibiu puto yuyo Ni ah cowo yuyo Con el chiu-tacui-o-yo-yo Y saludos para toda mi gente de San Mateo, Peñazco Ditsisha Koto Nyalo, Koto Siyangwa Kuntzaiki Komi nyo na kiyuane mao, Shino Maudongi Bitsisha Koto Nyalo, Koto Siyangwa Kuntzaiki Komi nyo na kiyuane mao, Shino Maudongi 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 Kone Shino Maudongi ¡Ay, ay, ay! ¡Zöle, zöle! ¡Zöle, zöle!